Gracias a los estudios televidentes, Diable Como Habla, Televisión Digital, aquí un hecho que se está generando en el sector de la vía olímpica. Maestros, alumnos y padres de familia se han tomado todo un complejo donde antes funcionaba el centro, ¿qué centro funcionaba aquí? El INFA, donde antes funcionaba el INFA, aquí, se lo han tomado todos estos alumnos. Un mecanismo de presión contra el gobierno, contra el ministro de Educación, quieren maestros, pupitres y que les habiliten este lugar, este complejo donde antes funcionaba el INFA. Estoy con la directora, la licenciada Rosa. Suyapa del Carmen Cruz. Suyapa del Carmen Cruz. Maestra, mecanismo de presión para que les entre en este edificio, aquí porque lo necesitan, es urgente. Hace dos años nosotros solicitamos por escrito, siguiendo el procedimiento que corresponde, pero no obtuvimos ninguna respuesta y en vista de que este año tenemos una matrícula de 600 alumnos, no contamos con todo el... ¿Cuántos alumnos tienes? 600. 600 alumnos. Todavía hay gente esperando por matrícula, hay muchos más, nos faltan ocho docentes todavía, nos faltan aulas de clase, no tenemos mobiliario, solo tenemos 210 pupitres y este edificio ha estado abandonado por tres años. Si ustedes pueden observar, aquí hay escritorios, hay computadoras... Está abandonado prácticamente. Cuando nosotros en el centro educativo solamente contamos con ocho aulas en el plantel de enfrente, no tenemos una bodega, no tenemos una cocina, no tenemos un aula tecnológica, un aula audiovisual, entonces necesitamos este edificio. No lo estamos tomando porque es nuestro antojo, sino por una necesidad en vista de que la campaña que hay, te queremos estudiando, entonces nosotros abrimos las puertas a todo el alumno que quiere estudiar, le hemos abierto las puertas en nuestro centro educativo José Cecilio del Valle, que está ubicado aquí en la Colonia Bioolímpica. Recuerde que este centro educativo funcionó donde hoy es el Museo de las Banderas, se cerró y se vino a aperturar aquí sin absolutamente contar con una... Sin tener las condiciones. Sin tener las condiciones. Y usted ve el otro edificio, está muy bien cuidado a costa de la bolsa del padre de familia. Y este está abandonado aquí, o sea... Y este está abandonado, entonces lo necesitamos porque ocupamos siete secciones para albergar toda la cantidad de alumnos que son de las colonias marginales, de los bordos, de las invasiones, y entonces no reúne las condiciones económicas para llevarlo a un centro privado. Entra su yapa y necesitan ocho maestros, dice. Ocho maestros más para poder atender toda esta población. Este es llamado directo al ministro de... El ministro de Educación solamente tenemos cinco estructuras que pertenecen al centro educativo. Y creo que es un centro educativo de primera clase porque tenemos 600 estudiantes y más, porque hay como 50 esperando... ¿Este es un centro básico ya? Centro de Educación Básica hasta noveno grado. Noveno grado, pero no es que necesita... Solicitamos al ministro de Educación interceder para que nos sea donado este edificio. Recuerden que esto es municipal. Así es. Y entonces lo estamos tomando desde hoy. Hoy accionamos padres de familia, maestros, hacia el edificio porque el lunes nosotros arrancamos las clases contra viento y marea. Y que ocupamos mobiliario para que lo hagan llegar lo antes posible porque los niños no van a poder estar recibiendo clases en el piso. El día lunes nosotros llamamos a ustedes para que puedan corroborar si esta ayuda vino oportuna. Y aquí estaremos. Aquí los esperamos para que puedan dar fe ustedes de todas las injusticias que se hacen en nuestro país cuando hay edificios que pueden funcionar para centros educativos y apoyar a todos estos alumnos que reciban su pan del saber. Bueno, muchas gracias. Licenciada Zuyapa Cruz es la directora de este centro básico José Cecilio del Valle, ubicado en la colonia, aquí en la colonia Villa Olímpica y están presionando. Así que, ministro de Educación, mire, usted que habla hasta por los codos, mire, resuérdale aquí, mire, con Víctor Carranza, mire, en cámara. Ya, mire, vamos a los estudios. ¡Queremos el edificio! 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 ¡Queremos el edificio!